Centro Administrativo Municipal, un edificio que le cambiará la cara al municipio de Chía. Esta iniciativa fue dada en el Plan de Desarrollo de mi Primer Gobierno 2016-2019. Inicialmente una idea irrealizable, inicialmente para muchos un idealismo, un sueño o tal vez una obra que nunca se realizaría. Hoy, después de casi ocho años de trabajo y haberla plateado por primera vez, es una realidad. Estamos en un 82% de avance del proyecto. 11.000 metros cuadrados tiene este lote, 23.000 metros cuadrados de construcción, más de 100 parqueaderos. Albergaremos en este centro administrativo 800 funcionarios. Tendrá la capacidad de atender más de 3.100 ciudadanos. Acá a mis espaldas, la sede del nuevo Consejo Municipal, un auditorio con toda la tecnología punta y todo el diseño para realizar las sesiones y las actividades del Consejo Municipal. En la parte de arriba funcionará el Idubi, la personería municipal y el 92% de las dependencias del municipio de Chía. Un edificio que reutilizará agua y lluvias. Un edificio con paneles solares que ahorrará el 20% del consumo de energía, que al año suman más de 110 millones de pesos. Un edificio que tiene señalética, sensores, accesibilidad y le garantiza a todos los ciudadanos en un solo lugar encontrar la mayoría de servicios de la administración municipal. Un edificio con sensores, un edificio que tendrá la posibilidad de garantizar un uso adecuado de los espacios, que albergará las cinco sedes que hoy tiene el municipio por todas las esquinas del casco urbano. Una sede que inicialmente se veía a largo plazo. Debería haber estado terminada aproximadamente en el año 2021. Por la pandemia, otras demoras y otros retrasos administrativos, hoy desafortunadamente el proyecto tiene más de dos años de retraso. El reto de nosotros como administración es que en un término menor a cinco a siete meses estemos operando en este importante edificio. Un edificio con diseños de termoacústica, un edificio con diseños de temperaturas y sobre todo lo más importante, donde la ciudadanía en un solo lugar va a poder encontrar las dependencias. Muchos se preguntarán, ¿qué dependencia no va a quedar acá? Movilidad por los servicios que presta la ciudadanía. La Casa de la Cultura, el IMRD y el Cercia. Del resto vamos a poder encontrar desde el despacho como alcalde hasta la oficina de los concejales. Una línea de atención en el primer piso. La idea es invitar un banco, una notaría y tener acá el acceso también a personería y tener el acceso a cada una de las dependencias del municipio. Le va a cambiar la cara a la valorización y el espacio público que se va a encontrar. La subterranización de redes también hizo parte de este importante diseño del cambio. El centro administrativo El Corazón de Chía que le va a cambiar la cara a la ciudadanía. Un proyecto que nos invita a involucrarnos en este diseño. Más de 3.700 metros de espacio público. Seguramente hoy vemos unas latas verdes que encierran la obra. Unas latas verdes deterioradas, pero nunca nos imaginamos una fachada de espacio público abierto. Una planta libre que nos va a invitar y nos va a permitir como ciudadanos ingresar de manera permanente a este escenario institucional. Como lo podemos ver, espacio público. Lo que necesita hoy. Andenes para las personas. Espacio que le va a permitir a las personas tener una visión diferente de este proyecto. Un espacio que le va a cambiar la vida, que va a cambiar el impacto urbanístico y seguramente la valorización que va a tener este sector. Va a ser esa segunda etapa o la continuidad de nuestro casco histórico, de nuestra zona histórica, la sala de recibo, entrada de bicicletas, parqueadero de motos, vehículos. Pero lo más importante, el cambio urbanístico y la valorización que va a tener la segunda manzana institucional del municipio de Chía. Centro administrativo municipal, un ícono, una historia, un esfuerzo y un sueño hecho realidad. Al fondo vemos la alcaldía municipal de Chía. El actual edificio durante más de 80 años ha funcionado en la administración municipal. Allí alguna vez funcionó el consejo y la alcaldía. De allá nos trasladaremos a este importante edificio. Ahí quedará nuestro centro de memoria histórica. Y será ahora esta la sede de nuestra nueva alcaldía del municipio de Chía. Alcaldía, personería y Dubi. Las dependencias y nuestro consejo municipal que observamos aquí al fondo. Tenemos un gran reto en los próximos cinco meses. Terminar este importante edificio. Hoy haremos el último esfuerzo, el último trámite ante el Consejo Municipal de Chía. Con una inversión cercana a los 16 mil millones de pesos. ¿Por qué necesitamos más dinero? 17 meses de retraso. El incremento y repercusión de la pandemia. Y algunas otras injerencias de costos, la tasa cambiaria, cambiaron los costos de este proyecto. Necesitamos terminar hoy. Cada mes que pasa, cada mes de retraso entre arriendo, servicios públicos, celadores, señores de servicios de aseo generales. Y el incremento de costos de vida a Chía le vale 500 millones de pesos. Un mes que pasa son 500 millones más de costos para la administración y este proyecto. Por eso, la idea y el esfuerzo de la administración es poder terminar este proyecto. Ya han pasado retrasos por cerca de 14 meses. Que le han generado más de 7 mil 700 millones de pesos de costo a este proyecto. Debería haber estado terminado hace más de 14 meses. Debería haber costado menos de 10 mil millones de pesos. Pero hoy ya tenemos una importante infraestructura que el reto es terminarla. Y que la gente empiece a disfrutarla, a tener sentido de pertenencia. Y a generar lo que es un sueño hecho realidad. Inversiones que cuentan.